¡Suscríbete al canal! Que es ver las cinemáticas que hay al inicio del episodio, que son una pasada. No sé por qué nunca las he grabado ni las he visto con vosotros, pero esta la vamos a ver. Y bueno, si luego el capítulo se hace muy largo, pues lo partiré en dos partes seguramente y lo subiré en dos veces. No pasa nada, pero vamos a ver esto porque es muy interesante, así que vamos a ello. A ver qué tal. Desde luego las cinemáticas que hacen en este juego es que es impresionante, son muy buenas. ¡Pobre doctor! ¡Ah! ¡Lol! Ahí hay un élite. ¡Dios! ¿No se da cuenta que está ahí? Sí que lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. ¡Que lo tienes delante! ¡Dios! ¡Infinity! Ah, es verdad, claro, nosotros acabamos, estábamos en la Infinity. Acordaros, recordad que estábamos en la Infinity y esto es lo que está pasando ahora. Hola, la doctora Halsey. La doctora Halsey. Lo tengo, Roland. También, Halsey. ¡Hostia, Sarah Palmer es enorme, tío! Claro, es una Sparta. ¡Qué tía más enorme! ¡Joder! Nacho, y mira los élites, qué gigantescos que son, eh. ¡Qué bestias! Me encantan. ¡Qué guapada, tío! Los Spartans son muy grandes, pues que los élites son... ¡Madre mía, qué pedazo de roca! Vaya tela. ¡Hostias! ¡Madre mía! Ahora sí que la ha dejado cao, eh. ¡Ah, qué dolor! Dios, qué patorra tiene, ¿no? Qué pezuña. Es un pezuño lo que tiene ahí. ¡Madre mía! ¡Espadote, espadote! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy, que se le cae en Sigma! Dios... ¡Ah, ahí están! Nosotros es Spartan. Hemos estado buscando por todas partes, en serio. Como si nada, ¿sabes? El tío ahí, debajo de un élite, y viene este tío y le dice... ...que te estábamos buscando, ¿sabes? ¿O qué? ¿Qué estabas haciendo? ¡Capitán, mira aquí! El artefacto actúa como un ancla desli espacial y nos inmoviliza. El desli espacial no es físico, no inmueble. Pero aún hay mucho que no sabemos del desli espacial. Tú, cállate. ¡Ay, Dios! ¡Hostia, la Palmer, tío! ¡Qué enorme! ¡Mira qué cabeza! Al lado de Halsey. ¡Hala! ¡Oh, Dios! ¡Se la llevan los Prometeo! ¡Joder, qué fuerza tiene la tía, eh! Da miedo. ¡La espada! ¡Qué chula, tío! Desde luego, qué cinemáticas, eh. Yo es que alucino. Camuflaje óptico. Es que me encantan, eh. El pobre, a ver qué pilla. Ah, ¿qué es eso? Ah. Un mapa. Vaya. ¿Y eso? ¡Qué hija de puta! Entonces, Capitán. Hoy seguiré el consejo de mi predecesor. Te ordeno que elimines a la doctora Catherine Elizabeth Halsey. ¡Qué mal rollo! ¿Quién era Glassman? Ahora no sé quién era Glassman. Si alguien lo sabe, que me lo ponga en comentarios, por favor. Bueno, bueno. Tranqui, tranqui. No te pongas... El conocimiento es poder. Glassman hizo esto? Suena. Esa nada. Yo no estoy tan segura. El escudo protector está saliendo de la propia estructura. ¿Dónde va? Pero si te quedas gritando No la vas a parar, tío Madre mía, ¿dónde ha ido? ¿Dónde coño? ¿Eh? Vaya Bueno, pues Nada, vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver Estamos en un No sé cómo se pronuncia eso No importa Episodio 8, capítulo 1 El equipo carmesí ha vuelto a desplegarse Para completar la eliminación de tropas enemigas Del Covenant en el Apex Objetivo Termina de asegurar el Apex contra el Covenant Vamos, pues nada A ver qué pasa A ver qué escenarios nos toca Espero que no repitamos demasiado La verdad es que estos capítulos Me están costando mucho más Porque no hay tanta repetición Está mucho mejor que los primeros 5 Para mi gusto, vaya Así que a ver Qué nos espera aquí Bueno, llevo tiempo sin No sé qué configuración Tengo que ponerme aquí Pero llevo tiempo Sin tocar Halo Equipo Lancer Vale, pues ya estamos aquí Covenant, sabía que veníamos Han puesto portales Para poder traer más tropas Qué bien Pues claro que lo saben Qué te piensas Bueno Preparaos para que empiece A tirar granadas Sin querer tirarlas Que no, que no Y a ver si empiezo a apuntar En condiciones Porque no doy ni una Qué bien Acabamos de empezar Y ya he muerto Genial Me encanta Vale Venga, otra vez A ver No, no quería hacer eso Pero bueno Me da igual Me ayudará Me ayudará Nunca me acuerdo de sacar La torreta Pero Porque tengo tan mala puntería Ahora Es que No lo entiendo Es que voy a gastar Todas las Mira, mira, mira Quieto para Coño Vale Ese ya está Y ahora este Mira Para qué Para qué Para qué Mira, yo hago así Que te mueras ya Y ya está Ahora me voy para atrás Porque viene un ghost Y Que no le estoy dando Así Oh, ese ghost Para mí Y aquí hay munición Carabina Sí Vamos a coger una carabina Vamos a quedar con el DMR De momento Y ese ghost Me lo quedo yo A mí Que sabéis que me gusta mucho Eh Y Nos vamos No sé si es por aquí Supongo que sí Es por aquí No te acerques Fuera Fuera Yeah Vale Uno menos A ver Tú no te escondas Sal de ahí Sal de ahí Ahí está Perfecto A ver Esto se Así corriamos más Oh Van a limpiar No Voy a limpiar Lol O sea Es que no entiendo Siempre hablan en plural Cuando Cuando solo soy una persona Es que Es que estoy yo sola Que no me flipen tanto A mí no me mandan a nadie Para que me ayude Malditos cabrones Me están explotando Soy un trabajador explotado Eh ¿Tú dónde vas? ¿Qué haces? A mí no me Turres con ese láser El cabrón Muere Ya está Vale Por ahí no se puede ¿Dónde? Vale Ah Está aquí mismo Vale Que lo sobrecargue O sea Que le dispare O que Vale Entonces lo que tengo que hacer Es pulsar Ya está ¿No? Que ya me voy Que ya Ah Qué susto me ha dado Tampoco ha sido tan grande La explosión ¿No? Sí, sí Espera 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 Que me No Que se sube Perraco Bájate Joder Vale, vale Venga Esto lo tenemos Lo tenemos controlado Lo tenemos Vale Uy Este ghost Está ya Un poco Hecho Mierda Que hay un cabrón Aquí Muerte Muerte Ya Se va Vamos a Desactivar esto Que es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ay Ay Que tengo que presionar Mantener Vale Ya está ¿No? Ya no sale más peña Por aquí Muy bien Vamos al lío Necesito otro ghost No sale más peña No sale más peña No sale más peña No sale más peña Que se siquiera Y No sale más peña Gracias.